Yo tengo una preocupación y es, ¿qué creen ustedes? Voy a hacerlo interactivo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con los gobiernos a nivel mundial después de todo esto? Yo tengo la impresión de que las dictaduras, las tiranías y todo lo que no sea democrático va a salir mejor parado que los gobiernos democráticos en este embate, en este tema de la crisis por la pandemia. Yo hace unas semanas les decía que hice una cápsula de análisis donde hablaba de que creía que el COVID-19 era una especie de cisne negro, de una situación inusitada que produce consecuencias sobre todo el sistema del mundo, sobre toda la política del mundo, la economía del mundo, la cultura incluso. Entonces, yo pensaba hace dos o tres semanas que gobiernos como el de China iban, independientemente de la gestión de la crisis, de que muriesen 100 mil personas, 200 mil personas o un millón de personas en China, ellos iban a tener la capacidad por temas represivos de continuar en el poder después de que todo esto terminase. Sin embargo, yo tenía el temor de que las democracias, más allá de que hiciesen un gran esfuerzo para manejar la crisis, iban a ser mucho más cuestionadas que las dictaduras y que las no democracias en medio o después de esta crisis. Y me explicaba, con el caso de Italia, con el caso de España, yo creo que allí va a haber serios cuestionamientos a Sánchez y a los gobernantes en Italia también. Italia tiene un problema que es un problema de dispersión del sistema político, que no es nuevo, les decía. Y España tiene un problema de que, bueno, el gobierno ha sido muy irresponsable y Sánchez parece que no da pie con bola, como decimos nosotros en Crío Hoyo. Pero hay un tema asociado a las encuestas, que creo que es donde se comenzó a congelar la imagen en el anterior video que estaba haciendo. Pero el tema tiene que ver con que ya se esté evaluando a los gobernantes dentro de sus países y cómo los valora la gente con respecto a la gestión del coronavirus. Piñera, que lo mencionaba por allí Eduardo ahorita, lo veía, Piñera estaba muy bajo en las encuestas. Piñera creo que llegó a bajar del 20% en las encuestas. Ha repuntado sobre el 20%, creo que está en torno al 30%. O sea, habría recuperado por lo menos 10 puntos en las encuestas por la gestión que ha hecho en Chile del COVID. Lo mismo pasa con Alberto Fernández en Argentina, que es otro antípode, porque Fernández, recuerden ustedes, que es de izquierda. Pasa también en el caso de la gestión que ha hecho Trudeau en Canadá, ha sido bien valorado. La gestión que ha hecho la señora Merkel en Alemania ha sido muy bien valorada. O sea, parece que está ocurriendo lo lógico, que es que quienes lo hacen mal están siendo castigados en las encuestas, independientemente que sean demócratas o no, y quienes lo hacen bien están siendo valorados en esas encuestas. Lo que sucede es que, por supuesto, para un demócrata esa encuesta importa. Para una persona como el gobierno de Xi Jinping en China, no importa cómo esté en las encuestas, porque al final de cuentas eso no es lo que mantiene a Xi Jinping al frente del régimen político chino, sino que es más bien su jefatura o no dentro del Partido Comunista Chino y lo que decide el Partido Comunista Chino. Entonces, la gestión del presidente Duque ha sido muy cuestionada. Duque está en unos mínimos históricos bien importantes. Yo creo que está sobre escaso 10% de aprobación, 10, 15%. Se dice que Duque está muy mal. En las encuestas de Colombia ya venía mal antes de la crisis. Duque ha sido un presidente bastante gris en Colombia. El problema de Uribe es que no pega una con los pupilos y los delfines. Pero creo que ese es un tema importante. Que uno puede derivar hacia otra acera. O sea, puede comenzar la discusión de si es que esto fue provocado o no desde China. Yo algún día diré, haré un video con las pruebas en la mano de que si yo empato A, B, C, D, I, llego a la Z. Y diré, bueno, sí, me parece que fue provocado o no. A esta altura no siento que tenga todo lo concluyente para poder decir esas cosas. Pero evidentemente yo creo que hay el peligro, ratifico mi idea, de que más allá de que sean bien valorados o mal valorados las dictaduras o las democracias, creo que las dictaduras están, como muchas cosas de nuevo, inmunizadas frente a este tipo de problemas. Hay gente que piensa que no. Por ejemplo, en el caso venezolano se pensaba que la tiranía de Maduro va a salir muy mal porque la crisis en Venezuela se iba a desbordar. A esta altura nosotros ni siquiera sabemos si está desbordado o no porque la información que se ha dado, miren, en términos de cómo está la región, cómo está el mundo, no está mal. Pero es que yo estoy seguro que esa no es toda la información. Bueno, no estoy seguro, pero yo no creo a 100% lo que se divulga desde el régimen de Maduro como información de contagios, de recuperados y de lo que termina siendo la información de la pandemia, a final de cuentas. Entonces es difícil decir si está bien o está mal Venezuela en el sentido del contagio o no. Lo que yo creo es que Maduro en medio de toda esta crisis fíjense que no ha pasado nada extraordinario más allá de que, por supuesto, Trump ha hecho toda esta movida que tiene que ver con lo político y que es otra cosa. Pero el COVID no ha significado hasta ahora, disculpen ustedes, ninguna cosa importante para lesionar la popularidad de Maduro hasta ahorita a llevarlo a estar fuera del régimen o con un paso fuera del régimen. Entonces eso me parece que es importante. Por favor, váyanme diciendo si se empieza a congelar la imagen y si se comienza a ir el audio también. Vamos a leer los comentarios. Esta es una cosa que yo estaba diciendo, por ejemplo, también, que leía una entrevista que le hicieron a un húngaro, un tipo que es bien interesante, en la BBC, que no es el mejor medio para leer muchas noticias porque la BBC tiene un sesgo como medio izquierdoso, pero tiene informaciones muy completas, por lo menos para hacerse una idea de las cuestiones es bastante bueno. Lo que no me gusta es el sesgo que le dan a las noticias, un sesgo anti-Trump, un sesgo a veces hasta pro-chavista en algunas cosas o pro-izquierdoso, independientemente que publican buena información sobre el tema Venezuela, o sea, con respecto a la crisis, no solamente esto, sino otras cosas. Este señor dice que esto nos va a replantear muchas cosas. La tecnología, que era un problema, está cenada con el tema de los datos y la privacidad de los datos en Instagram, Facebook, Twitter, incluso, que te espiaban en el teléfono, ahora la gente podría utilizar la tecnología en medio de esta situación para disminuir la capacidad de contagio, es decir, si yo tuviese una aplicación en el teléfono, esa aplicación, por ejemplo, si yo tuviese contagiado, Dios no lo quiera, me permitiría a mí 15 días antes, o sea, con esta aplicación, yo le doy, mira, rastréame cuál ha sido mi mapa de contactos no virtuales, sino reales, en el mundo real, con personas en los últimos 15 días. Yo podría determinar con quiénes he estado yo reuniéndome socialmente y eso me podría llevar a que esas personas fuesen aisladas de alguna manera para disminuir la capacidad de contagio que ellas puedan tener sobre otros terceros actores. Él dice también que la tecnología va a replantear el tema de las fábricas, donde la mano de obra humana preste la vieja aspiración de siempre, no de la gente, sea sustituida por el robot. Entonces, en unas fábricas que ahorita están paradas porque no puede haber aglomeración de personas, porque hay distanciamiento social, porque la gente no puede salir a la calle, menos va a ir a trabajar en una fábrica donde se necesita mucha gente trabajando al mismo tiempo, sea sustituida y de una vez entonces se dé el salto que se está esperando para mucha gente de sustituir cierta mano de obra manual, valga la redundancia, por mano de obra robótica a través de equipos manipulados a través del, incluso del teletrabajo. Yo estoy en la casa y manipulo a este operador robótico con mi computadora, con mi teléfono, a través de una aplicación, a través de un simulador. Entonces, bueno, son cosas que están por allí como pendientes, ¿no? y él dice que independientemente del sesgo ideológico que pueda salir favorecido con esto, porque por ejemplo yo tengo mucha angustia por los liberales dentro de los que yo me incluyo, porque ahora entonces se va a empezar a cuestionar el Estado mínimo y se va a decir que hay que volver al Estado que se ocupa de todo porque la gente no puede quedar por su cuenta en medio de una crisis como esta y de hecho el enfoque liberal plantea este tipo de crisis en algunos autores y ese enfoque dice que en estas crisis el Estado tiene que actuar garantizando que las cosas no se desborden. Él dice que bueno, que el tema de la salud pública va a ser un tema ahora, eso se va a convertir en un tema. Yo tengo mis precauciones porque yo creo que este tema va a ser aprovechado por la izquierda de aquí en adelante pero largo. O sea, estamos hablando de meses, meses, cuidado y no en los próximos dos años la izquierda va a tomar un nuevo aire otra vez a nivel mundial. Yo no estoy hablando de Venezuela y va a decir, mira, se ha demostrado que el neoliberalismo esto y lo otro y que ahora hay que tomar otra vez el Estado fuerte y el Estado fuerte tiene que ocuparse de los ciudadanos, salud, educación, bueno, reparta, como dicen por ahí, papá Estado, exacto Miguel, papá Estado ocuparse de todo y eso es muy fuerte incluso para los venezolanos que lo hemos vivido tan duro en los últimos años, porque nosotros hemos vivido el papá Estado exponenciado en estos últimos 15, 20 años duro. Entonces, yo creo que es volver a lo mismo otra vez, es una, me perdonan la expresión, es una verdadera dadilla porque siempre la izquierda hace lo mismo, ¿no? Se afana en los errores y entonces puede irse que no eran errores y trata de convertirlos en victorias y ese es el problema, ¿no? Voy a leer los mensajes de ustedes por acá a ver si damos cuenta de temas más interesantes de estos que quizá yo iba a plantear aquí en el inicio. Ahora, por favor, díganme si me van escuchando, si se empieza a interrumpir me lo notifican para saber porque no quiero quedarme hablando aquí como un radio prendido solo, ¿no? Ferrer, Neomar, ¿sabes algo de una ayuda humanitaria que ONU y UNICEF envió a Venezuela con la prohibición de que se politizara la misma? Claro, eso fue oficial en estos días, ayer, antes de ayer, se enviaron 90 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela que incluye insumos médicos, camas, creo, creo que hablando de unos respiradores y se dice en el comunicado, un comunicado de una página firmado por ONU o por UNICEF dicen que no hay que politizarla y todo, un problema en medio del régimen político que tenemos en Venezuela, sí, pero es verdad, sí, porque además lo va a distribuir, la red hospitalaria se dice que lo van a distribuir en, creo que eran entre 15, 14, 14 hospitales y unos 20 centros de salud adicionales, creo que eran, que estaban por allí previstos para ser como que el punto de atención primario después de la donación, ¿no? Pero eso lo va a manejar maduro, entonces, olvídense del tango. Saludos, Andrés Salas, todo va bien, leía un experto hoy que decía que hay algo que favorecía, que favorecía gracias a Dios a los venezolanos y es la inmunización que todos recibimos con la vacuna del BCG y eso ampliaba la protección, no he leído ese artículo, gracias por la información. Piensa que el bloqueo naval se va a dar, yo pienso lo que dije en el fin de políticos hasta hace unos días que esta era una medida encaminada a, por ejemplo, si se sabe que la droga en medio de lo que representa uno de los negocios, quizá uno de los más importantes de varios de los integrantes, la cúpula del régimen, era el tema de envíos de droga con ese equipo naval que se envió, que no es solo barcos, no es solo naval, de hecho, hay aéreo también, se iba a monitorear todas estas rutas del Caribe hacia Centroamérica, entonces, yo creo que va más por el lado económico, no sé si me entienden, que por el lado militar hasta este momento, y que el lado del bloqueo naval, que es económico, por supuesto, pero es militar, o sea, el bloqueo que nada, no entra ni sale nada y se queda los barcos ahí apostados, como cuando le pasó esto a Cipriano Castro, creo que tiene que ver con un monitoreo para, o sea, ¿para qué? Bueno, sí, para ahora que van a seguir la droga, bueno, porque si la droga, o sea, si la interpretación de esta gente es que la droga es un negocio, la droga es una fuente de financiamiento para varios de los integrantes de la cúpula, entonces, hay que cortar ese flujo, no de la droga, porque la droga, por supuesto, que es dañina y todo lo demás, es una política de salud pública de los Estados Unidos, pero más por el tema del corte a lo económico dentro de las fuentes de financiamiento que percibe el régimen, ¿cuál es una que ya cortaron de alguna medida? o sea, no completamente, pero está casi cortada completamente, el financiamiento petrolero que ya era decreciente porque, bueno, la producción petrolero en Venezuela había decrecido mucho y la exportación por ende decrecía, con el tema de las sanciones petroleras hay ahí un golpe financiero, falta otro, porque hay otras fuentes de financiamiento, del arco minero, están otras cosas, entonces, bueno, la información que bajó el madurismo a la gobernadora del Táchira es que el nuevo caso del COVID era una mujer y después apareció Delsi diciendo que es un hombre, sí, entiendo que hubo un caso recién anunciado de COVID en el Táchira, saludo, ah, se conectó tu plata, tu plata, mándame plata para la cuarentena, no, mentira, en a ver, de Ester Barrios, ¿qué dice la situación de venezolanos en Colombia? ¿en qué sentido? porque ella era precaria, ¿no? era muy compleja, ¿saben qué Colombia? Colombia es interesante porque Colombia recibió el primer flujo, el mayor flujo migratorio por ende, por supuesto, por lógica, de venezolanos que se fueron después que arrancó la crisis migratoria que tiene cinco años, ¿no? en términos gruesos, fueron cientos de miles de venezolanos, ¿no? si los pones a sumar por varios años, y fue muy, Colombia fue muy receptiva de alguna manera, o sea, Colombia tenía unos centros de albergue de estos venezolanos, Colombia tenía una política que trataba de insertar dentro de la salud pública a los venezolanos, pero llegó a un punto de rebase, ahora, con esta situación, bueno, ¿qué les puedo decir? donde ya la situación era compleja, ¿no? para venezolanos en Colombia, es difícil, es difícil porque además la situación, como les decía yo, en Colombia, para los colombianos, es decir, para todos los que viven en el territorio colombiano, desde el punto de vista del gobierno de Duque, no está lo mejor evaluada que se podría, entonces, es complicada, Colombia no es de los países modelos de atención del coronavirus en estos momentos, como les digo, hay otros, como no lo es México tampoco, como no lo es Brasil, por todo el tema del negacionismo de Bolsonaro, a Piñera le ha ido muy bien, a Fernández en Argentina medianamente bien, hay otros países que le ha ido mejor que a Colombia, saludos a la gente en Bogotá, saludos a Panamá, tu pana Leo, ex A de Vargas, claro pana, ¿cómo estás? ¿cómo te vas? ¿qué estás tomando? Mira, este es una de las últimas reservas que quedó de Duwar's, 12 años, que me mandó Vinostrum, Vinostrum, los mejores en ron, whisky, vino, turrones, fuet, queso manchego, todo lo que sea lo mejor, en Vinostrum 58, vayan a seguirlos, yo tenía que fijar un tweet acá, un tweet, es que yo con el Instagram yo me muero de hambre, tenía que fijar el comentario acá, pero bueno, ¿cómo trancar la venta de oro y minerales al gobierno? Bueno, fíjense que hace un tiempito, como este oro era sacado hacia, por ejemplo, Turquía, como este oro era sacado, por ejemplo, hacia la, bueno, Turquía, la India, todo este tema, ¿no? Hubo algún tipo de sanción que por vía de, como decimos nosotros, por retruque, afectaba los intereses de Turquía en la comunidad internacional, con los Estados Unidos, pues, y los turcos fueron muy cautos, empezaron a retirarse, pero sigue habiendo rutas por las que se puede trasegar oro, ¿no? Y por las que se puede sacar toda esa cosa que parece una maldición y una bendición a la vez que es el arcominero venezolano, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema, que siguen siendo fuentes de financiamiento importantes, yo, repito, yo enfocaría lo del operativo naval y cosas en el Caribe como un tratar de cortar fuentes de financiamiento, no lo veo como más allá de eso por los momentos, o sea, yo no me meto palo hondo en estos momentos con eso. Ah, mira, está Luis Carlos conectado, saludo, o estaba, saludo a Luis Carlos. la gasolina, buen tema, miren, yo les voy a echar un cuento personal, por favor, díganme si me están escuchando, si no se corta el audio y el video, porque si no, entonces pierdo el tiempo, la paciencia y el dinero, no, el dinero no, porque bueno, esto es gratis, entendía. si no, jugo de piña no es duro, mira, la gasolina, mi cuñado duró dos días y dos noches, es decir, dos días completos, estoy como los planes de los hoteles, dos días completos, haciendo cola en una bomba de el oeste de Caracas para echar gasolina, y le dijimos, no te quedes allí, vete, a la casa, porque vas a perder el tiempo, no te van a dar gasolina, esto está raro, llegó a estar en el último día de la cola, de primero en la cola, que la manejan los militares y todo lo demás, bueno, vino el tercer día y un guardia le dijo, no, vete para tu casa porque para ti no hay gasolina, para ti no hay gasolina, y el tema de la gasolina es complejo, el tema de la gasolina yo no sé, lo que yo sé es que no hay gasolina por supuesto, ah mira, llegó Daniel Lara, tú no duermes Daniel, son las 8, en Alemania, en Leipzig deben ser las 2 de la mañana, las 1 de la mañana, no sé, bueno, el caso, él se fue con todo su arrepentimiento y su remordimiento para su casa, no pudo echar gasolina, después pudo echar un poquito, el tema es que no hay gasolina en Caracas, el tema es que yo no sé hasta cuándo del suministro, de hecho, la semana pasada dije, me da la impresión de que parece que llega hasta esta semana, esta semana dije lo mismo y creo que por lo que me he enterado no he salido, yo tengo el carro malo como ustedes saben, si está Silvio por ahí ya sabe lo que estoy hablando, desde esta semana lo que he escuchado y lo que he visto por allí es que la gasolina solo está siendo suministrada a ni siquiera empleados del gobierno, altos funcionarios del gobierno, o sea, solamente jefes, solamente chicos desde el área militar, del área de salud, del área de ministerios, no hay gasolina para, incluso hay médicos que no le dan gasolina, médicos que se supone están trabajando en medio de la contingencia, no le dan gasolina, entonces, yo sí creo que el tema de los suministros está acortándose muchísimo, ¿cómo reponer esos suministros? bueno, lo que uno ha leído, una cosa por ahí donde Wilmer Ruperti que siempre está y no está, o sea, Wilmer Ruperti que tiene como el don de la ubicuidad, él siempre está, Wilmer Ruperti ha estado maniobrando supuestamente para saltarse, bueno, no para saltarse sanciones, todo el mundo sabe lo que está haciendo y ha vendido según Reuters, vi una cosa así como, eran como 100 mil barriles de gasolina, una cosa así, no sé, una cantidad misérrima, eso no da para nada de eso, o sea, para suplir a todo un país, en medio incluso de una cuarentena, entonces, esto le lleva a uno, yo no tengo un aveo, Daniel, ya se está jodiendo con lo del aveo del otra, yo no tengo esos carros, a mí no me gustan esos carros, yo no tengo un aveo, para los que van a empezar con el chaleco del aveo, el tema es que la gasolina que pueda conseguirse a través del brinco de sanciones con temas como Ruperti, con temas como cualquiera de estos sinvergüenzas, Ruperti ya le sacó las patas del barro a Chávez en el año 2002, en medio del paro petrolero, fue uno de los que movilizó buques, que de hecho no eran de él, así se hizo Millonario Ruperti para los que no saben, eran unos buques alquilados que él a su vez alquiló al gobierno de Chávez en ese momento, cobrando hasta cuatro o cinco veces el valor que él estaba pagando por los buques, es decir, le sacó cuatro veces la ganancia, muy bien, en medio de una contingencia es un campeón, el tema es que se dijo que hizo un suministro para de alguna manera maquillar la situación, ¿hasta cuándo puede llegar eso? Yo creo que el tema de la gasolina sí es crítico en estos momentos y si de aquí a un mes voy a hacer un pronóstico, se levanta, no tengo ningún otra, se levanta el tema de la gasolina, el tema de la gasolina de la cuarentena por el COVID, yo creo que no va a aparecer el suministro de gasolina y allí estamos sí frente a un problema, ¿qué hacer? Allí sí yo veo un aprieto para el régimen, ¿qué hacer? Solo hay una medida posible, que por cierto, la ley de Luis Carlos en estos días, les lo comenté en Twitter, los precios internacionales, en Venezuela se está vendiendo la gasolina trasegada bajo cuerda por el orden de un dólar el litro, a veces hasta más, dos dólares, he llegado a escuchar tres dólares, estamos hablando que en un tanque son 80 dólares, son 40 litros por lo menos, estamos hablando de 40 a 80 dólares en un tanque, eso ni siquiera es el precio en los Estados Unidos, en Estados Unidos puede estar por allí, puede estar por, cercano, hay países donde es más barata incluso, entonces bueno, el tema es que yo creo que la única manera que va a tener el régimen de controlar la escasez de gasolines con el precio, la va a poner más cara y de esa manera va a desestimular la demanda, es la única manera, porque otra, otra, otra forma de administrar el inventario que tienen, no lo veo, entonces, eso es lo que hay, me dice, mejorará un poco en los próximos días, no lo sé, a tu plata me va a mandar una Fortuner 2020, se acabe el temita de la veo, gracias tu plata, pero no me gustan ese tipo de camionetas, porque esas camionetas están casadas con un estereotipo social en Venezuela, mándame un Mercedes 300, año 86 al 95, que son los que me gustan, por ahí si te, el modelo es W124, el chasis, búscalo, que sabes de un barco panameño, bueno, hay muchos barcos en Panamá, no sé, no, mira, no me gustan ni los Optra, ni los Aveo, ni nada de esas cosas, así que no me jodan con eso, ni Spark, nada de eso, me gustan los Mercedes Benz, Silvio sabe de lo que estoy hablando, me gustan los Mercedes clásicos, no esos bichos nuevos tampoco de narcotraficantes, ahorita tengo un Honda Core, ya lo he dicho mil veces, es un gran carro también, Baldo sabe de lo que estoy hablando, hay un infiltrado en Alemania, de Alemania, Neomar Mosca, ¿cómo se llamará ese infiltrado? Saludos cordiales de Portugal, Eladio Rodríguez, ¿cómo se compra gasolina en dólares? ¿Quieres que te eche el cuento de verdad? Bueno, ya te voy a echar el cuento, tú vas a la bomba y siempre hay un tipo que debe ser un capitán encargado de la bomba, ¿no? Entonces este tipo te va a decir que él no le está vendiendo gasolina a nadie porque no hay, porque no hay gasolina, porque solo para chivos, o sea, porque solo para gente importante, tú te vas a ir para un rincón con ese capitán, no le vas a dar un beso porque eso no es lo que vas a hacer, lo que vas a hacer es que le vas a decir, mira coño, hermano, ¿cuánto es? y probablemente este capitán te va a decir lo que yo te estoy diciendo, esa es la forma de cómo se compra, es en efectivo, tienes que darle un billete de 20 dólares, 30 dólares, o sea, 3 billetes de 10, 2 billetes de 20, algo así, no sé si me entendí, saludos a la gente de Filadelfia, saludos a, ¿extenderán la cuarentena por falta de gasolina? Buena pregunta, yo creo que esa es una de las motivaciones esenciales para mantener una entre varias, mantener la cuarentena, otra, que es la que yo decía de las tiranías y las democracias, mira, una cuarentena te permite ejercer un control político formidable sobre la sociedad, ¿y qué es lo que le encanta de una tiranía? sostener un control político formidable sobre la sociedad, es decir, que te tengan controlado pero de los pies a la cabeza, que tú no puedes hacer nada, entonces eso está allí, yo tengo esa mala espina, o sea, yo tengo esa idea, para mí eso no es solo aplicable a Venezuela, en China es formidable para mantener control político a la gente también, pero lo que pasa es que en China se pasaron de maraca, en China, según los documentales incluso te ven una gente en la calle en medio de lo que es casi un toque de queda porque prácticamente lo es, ahí así, y la agarran por las extremidades y la tiran por una furgoneta o la agarran, o sea, así, si no, te dicen que no puedes salir y tú quieres salir, agarran el edificio y soldan el, soldan o sueldan, no sé cómo se dice, la entrada del edificio, así, para que no puedas salir, estamos hablando de otro nivel, a ver, ¿por qué tanto silencio de Guaidó? no, Guaidó habla, pero ¿qué realmente? ¿cuál es la capacidad de incidencia de Guaidó sobre la crisis? nula o muy poca, entonces, Neomar, les saludo y bendigo desde Orlando, gracias, amén, hoy viernes santo, pésima la conexión, ya me voy a ir, este live es de Neomar, no de Daniel, Daniel lo veo yo todos los días, hasta los fines de semana en el fin de político, ahorita lo estoy viendo, además yo no me meto en los lives de él cuando él está, yo no, yo lo observo así desde la distancia también, a los que están porque están los fans de Daniel, no, incorpora a Daniel, incorpora a Daniel, saludos de Mississippi, en Mississippi venden bourbon, ¿verdad? Me he aficionado por el bourbon, Peugeot, a mí me gustan los Peugeot, pero no es mi tipo de carro, es muy pequeño, me gustan carros de doña, las stereo son buenas, el Mercedes y las partes, ese es otro Toyota, no tengo onda, mándenle un ladrón, fíjate tú, saludos, gracias Aldo Carabino, bueno, yo me voy a ir, este es un live corto, ¿crees? sí, ya me voy, ya me voy, lo voy a tratar de colgar, de colgar, de colgar, en, 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 en el canal de YouTube, bueno, gracias por estar allí, el primer live que hacía desde que arrancó la cuarentena, yo no es que no quiera hacerlos, es que no puedo hacerlo, en la conexión de internet, como ustedes están viendo, de hecho, ahorita está óptima, esto es lo mejor a lo que yo puedo llegar, no me permite, es inconstante, es un problema, además de, de que, si hay, es lentísima, y eso no da para un streaming de video en vivo, o sea que olvídense, bueno, un gran abrazo, se me cuidan, seguimos aquí, seguimos en línea por el canal, seguimos, te tienen los ojos puestos, el infiltrado, bueno, seguimos en, en esta lucha, y que tengan una buena cuarentena, por bien, les he dado otras recomendaciones, de películas para que vean, y, bueno, se me cuidan, hasta la próxima.